¡Suscríbete al canal! O se me está muteando solo o algo Pero en los dos episodios de hoy ¿Vale? En los dos vídeos que he grabado ya hoy Me ha pasado exactamente lo mismo Empiezo a grabar y estoy muteado Y yo digo, ¿What? ¿Sabes cuándo? Siempre lo he hecho todo normal No sé, el caso es que Ahora viene una cosa que vais a ver Que ya la hice Y perderá toda la emoción Porque ya lo he visto Pero bueno Quería... No quería avanzar a partir de ahí Y seguir, ¿No? Pues estando muteado Quiero que lo veáis ¡Cojones! Así que venga, seguimos Estoy bien ahora, ¿No? Tengo audio Correcto Estoy grabando Correcto Vale, aquí lo habíamos dejado ¿Os acordáis? Que tenemos que entrar en la puerta Con esto Ahora viene una cosa bastante guapa Viene una cosa bastante guay Me ha gustado mucho Y me ha costado, ¿Eh? Pasármela Porque tiene su... Su truquillo Atentos, ¿Eh? Violación de la paz Me preocupa esa voz en la distancia Gran jefe Es un boss, ¿Eh? Es un boss, gente Vale, tienes que moverte Cuando recargue, ¿Vale? Ahora está disparando Ahora Recargando Activamos Mirad la barra de vida, ¿Vale? Gran, gran jefe Vale, hay que avanzar Está recargando ahora Vale, cuidado con las torretas, ¿Eh? Joder, tío Es que como el personaje no para de moverse Pues está en gravedad cero Hay que activar ahí ahora, ¿Eh? Cuando recargue Gran, gran jefe Vale, ahora Vale, cuidado Ahora hay que conectar los cables estos, ¿Eh? Que están desconectados Ahora Tío, es que el movimiento en gravedad cero Te lo juro, ¿Eh? La madre que me parió Vale, hay que romper esto ahora, ¿Eh? Esto ya estaría Hay otro aquí abajo Solo puedes moverte cuando esté recargando, ¿Eh? Porque si no, las torretas es que te revientan Vale, otro más Pero bueno, si te mueves rápido no te dan tampoco, ¿Sabes? Así que Quedate donde estás Ya estaría La otra está aquí arriba Ahora tienes toda la culpa, jefe Hostias Le vacilo un poquito Se sobrecalienta Ya estaría El primer voz del juego Muerto Vale, esto hay que abrirlo aquí Y aquí Fonde lo dejé, ¿Vale? Aquí Fonde me di cuenta que está muteado Y dije, pues nada Vuelvo otra vez a Volver a grabar, coño Ya estaría, chicos Entras aquí Tienes que hackear ¿Qué es esto? Nota de muerte Si estás leyendo esto Ya he muerto Intenté salvarlos a todos Pero se volvió demente Y mató a todo el mundo No puedo salir Porque está construyendo la entrada Pero si estás afuera Puedes derrotarlo Su punto débil Está en la parte trasera de la cabeza Arrójale algo Buena suerte Y no me des las gracias por la ayuda Los actos heroicos No necesitan agradecimientos Espera un momento, chicos Entra una brisa por la ventana Que me está congelando Ayer hacía calor Y hoy hacía frío ¿Qué cosas, eh? Este es el hombre, ¿no? El puto héroe Vale, ¿qué hay más por aquí? Alcali Hemos cogido todo Lo que había en el suelo Aquí ni nada Aquí ni nada ¿Este rampecabezas? No lo entiendo, eh Cuando pasa se ilumina Pero no deja cogerlo Ni nada Vale Monitor Examine la caja No ¿Estás mentira? ¿Es esto una brisa? Check the box to your left According to the crew's correspondence The friend or foe system Is just certain license plates on the shuttles But if the plate is unreadable The system freezes And doesn't detect the shuttle So this is the multi-billion dollar Protection system of the liner The diagnostic station knew About this vulnerability And it couldn't just tell us To cover our license plate With a piece of paper I suggest we go back And burn all its circuits I would be furious now If it weren't for one thing It turns out this shuttle Is fully functional I just need some time To break into its control system While I'm busy You just don't touch anything Better yet Try assembling a jigsaw puzzle For example ¿Esto es lo que hay que coger? ¿No hay nada más? Herramienta de reparación ¿No tengo herramienta de reparación? ¿Se me ha roto? Ah, sí que tengo, coño Bueno, filtrado O sea, la matrícula es el sistema de defensa Arma un rompecabezas Claro, por eso no me dejaba darle antes al... ¿Es tonto o qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Armando un rompecabezas, tío Vámonos anda Me he liado parda ¿Cómo lo hiciste? ¿El sistema de defensa no es más que una... Ah, quitarme agua Que una matrícula, ¿sabes? Porque los sistemas de defensa se confunden o algo así estuve leyendo, ¿no? Y no disparan Estaría completado, ok Pues ya hemos terminado aquí ¿Puedo guardar agua? Voy a guardar dos de agua Y mirad, matrícula Porque debo guardarla, ¿no? ¿Puedo instalarla aquí? Explorar el espacio Tío, nos vamos Listo Zona nueva, ¿no? Hay que buscar ese punto de ahí Porque no hay ningún otro No me atacan, ¿no? Ah, sí, sí me atacan, sí Sí, sí, sí Sí me atacan, sí Sí que me atacan, sí Joder Qué pesados, tío Me faltan tres cosas Me falta el filtrado El navegante Y algo más que no sé qué es Y todo eso no lo voy a conseguir aquí Supongo que tendré que encontrar alguna zona nueva, ¿no? Que no he encontrado Allí, por ejemplo Allí arriba No, allí vine ya, ¿no? No me acuerdo, tío Tendrá que haber alguna zona nueva Que no he explorado, ¿eh? Donde estén las Los interrogantes que me faltan O quizás me los de bombón Al salir de este No lo sé No lo sé, no sé, niños Una nave espacial completa Esto es un domo Examina el domo ¿Dónde me acoplo? Ahí, ¿no? Vale ¡Yuhuuu! A ver Oh, qué guapo este sitio, ¿no? Auto guardado Uh, esto me recuerda a Close to the Sun ¿Os acordáis de esa serie? Uf, qué bien Espérate Cómo me gustó esa serie, tío La de Close to the Sun Buscarla aquí en YouTube, ¿vale? O sea, o en mi canal Close to the Sun Cerca del Sol Qué buena serie Me recordó muchísimo a Bioshock Cables No sé qué Más comida Más cositas Por aquí Pin, pan Pan, pum Pum, ping Resina Pin, pan Esto me recuerda mucho a Bioshock Y a Close to the Sun Muchísimo, ¿eh? Qué cadáver enorme Fat Jim Cuántas cosas, tío Trofeo Un trofeo muy extraño Pero un amante de naturaleza Además de su increíble paz Estas criaturas sintéticas Generalmente así casi No mueven las patas Debido a la pereza Cazarlas es como cazar una roca Ya no podía armar agua, loco Césped Un paquete de pasos A ver es un nutritivo O sea, con el fabricante Pese a que este producto Se promociona como el mejor alimento En el espacio Todo el mundo sigue Ingiriendo distintos tipos De sustancias viscosas Esta pata se usa para armar Cigarrillos ¿Qué ves? Generador Leche condensada Qué rico, ¿no? Una lata de leche condensada Para ser más precisos Leche condensada sintética Me apresa leer, chicos Me da mucho texto ya Hay que llevarse esto, ¿eh? No se puede Tengo la manía de coger Toda la puta comida que veo, coño Pararon en todas partes Uno de los líderes del universo verde Le dispararon en todas partes Hostia, pues sí que la han reventado Sí Me voy a coger la tela, tío Igual me hace falta Plástico Más comida Más agua ¿Hay algo en el váter? Nada Más agua Más cintas Beneficios del vegetarianismo Para conejos No hay duda que el libro es una basura Pero debe reconocer que al incentivar a los lectores a volverse vegetarianos A través del estudio detallado de los suministros alimenticios para conejos Los autores crearon sin querer una guía para el correcto engorde de estos animales adorables Vesina Ya tengo el inventario lleno, tío Ya tengo el inventario petado Voy a volver, ¿eh? ¿Es por aquí? Ah, no, por aquí avanzo Bueno, da igual Ahora estará a alguien en el pasillo Ay, pica la pierna Ay, pero deja de abrirme salas Que no puedo coger todo ¿Qué? ¿Están secuestrados? Batería Filtro Vamos a coger esas cosas, ¿no? Soltar 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 Baterías Herramientas de reparación El sistema de filtrado seguro que me pide esto, ¿eh? Seguro no Me tiene que pedir eso, seguro ¿Esto qué es? Peluche de brócoli El brócoli Símbolo principal del universo verde Se usa muy a menudo tanto en consignas cursis como actividades comerciales No se me ocurre quién pueda comprar estos iconos Íconos de una organización terrorista Pero las tiendas están atestadas de estos juguetes Aluminio es importante El alcalí también Voy a llevar las latas de carne, tío Al menos Bueno, me las voy a llevar todas Porque igual me piden hacer explosivos Y nos hacen falta, ¿sabes? Ahí no puedo entrar No hay nada que coger ahí No Más alcalí Por aquí no podré pasar Aquí no podré pasar Aquí no podré pasar Quita Mujer bonita Es la Trollface ¿Qué clase de juguete tambaleante es este? Nunca vi uno igual en ninguna tienda ¿Su rostro luce tan real? Esos rasgos tan perfectos Qué cabello, labios y ojos tan hermosos Si conociera una mujer así en la Tierra Me casaré con ella de inmediato Es el juguete tambaleante más hermoso del espacio O tal vez esto solo trata de otra fuga de dióxido de carbono Y estoy por desmayarme Debería revisar la válvula Qué cachotos son este puto juego, tío Paquetes nutricionales Más agüita Plástico Otro señor muerto con otro brócoli Ah, esto es una máscara, ¿no? Pasamontañas de brócoli Un pasamontañas de un activista del universo verde Los miembros del grupo tejieron sus propias máscaras Situación que siempre... Metal 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 refinado Cable Universo verde El poste que dirige al nombre del infame grupo ambiental Que causó todo el caos de hoy en día El autor no pudo superar la obra maestra del arte moderno Una banana pegada a la pared Pero aún así gozó de cierta popularidad Sinta aisladoras gruesas Más metal ¿Por qué hay algo? Aquí en el suelo Titanio, ¿no? Inventario lleno, tío ¿Cuál es el gran secreto de Fred el Grandote? ¿Por qué Fredrik Momoni, líder de la organización radical Universo Verde Dio inicio a una guerra contra los funerales espaciales? Una investigación singular Que causó mucho revuelo y daño Y dañó la reputación de Fredrik Momoni Sin embargo, considerando que su reputación ya era mala Antes de la investigación A Momoni no le preocupó mucho Comida Metal Vaya arma el chip de navegante, eh Porque intuyo que tanto el navegante como el sistema de filtrado Me pedirán filtrado y chip de navegante Núcleo energético de Breast Edge Wow Tengo dos ya, eh Todas las puertas cerradas Comida Alcalí Esta por ahí está como roja, ¿no? No hay paso prohibido Taladrosierra Ah, mira Taladrosierra, vale Vale, ¿y cómo vuelvo? Tío, ¿no hay un atajo por aquí? Hostias Eh, filtrado Mierda Que voy a tener que volver a pata otra vez ¿No? Para pillar la herramienta Y... Uy, shit Crea un taladrosierra Hostia, puta Vaya vueltas me tiene que dar ahora, eh Hostia, me está abriendo un poco la cabeza, chicos Estoy como mareado Taladrosierra Joder, podrían haber abierto, tío No sé, una esclusa de aire o algo, ¿sabes? Para un pequeño atajo Porque vaya viaje, tengo que pegarme de vuelta Igual aquí consigo el navegante y lo otro, eh Igual consigo las dos cosas Vale, voy a guardar cositas Revestimiento Eso me lo llevo porque así lo necesito Los restos de una amoladora angular o una sierra circular Es difícil determinar qué suele hacer Pero este revestimiento puede utilizarme para construir un taladro o una sierra Un taladro con sierra universal Perdón, tío, es que me cuesta mucho leer, eh Tengo la cabeza un poco... Uf Dos cinta aisladora gruesa, batería, titanio Dos cinta aisladora gruesa, batería, titanio Dos cinta aisladora gruesa, batería, titanio ¿Así? Nice Bien Una herramienta única que puede cortar y taladrar al mismo tiempo Eso creo Si de verdad crees que funciona Bueno, también hay una pequeña probabilidad de que no De que no esté bien montada Vale, vamos a abrir aquello Se arrochan las bisagras de la puerta Vamos para allá Cuántas herramientas, ¿no? Y cuántas cosas Está muy guapo este juego, tío Está bastante guapo Llevo casi veinte horas, eh Yo pensé que... Pensé que sería más corto Pero está resultando bastante, bastante largo, tío Mira este Todo verde Qué asco A ver Toma Pum Qué No te tengo Qué guapo ¿Me disparan? No me deja pasar, eh Ahora Perdieron demasiada sangre ¿Qué hay allí, tío? ¿Hay algo por aquí? Qué bonito, en verdad, eh Es muy bonito Los balearon a todos antes de la colisión Éxodo Luego de finalizar el crucero Se desechará a todos los involucrados Se activó la ejecución del plan Éxodo Todos los líderes del grupo deben estar preparados Bueno, te calmas ya, eh Te calmas Ya estaría, ¿no? ¿Este es el momoni, ese? Bombilla ¿Eso qué son? Ah, estos son robots, ¿no? Ah, vacas Hostias Las vaquitas Todas muertas Voy a irme las piezas electrónicas Por si acaso, ¿sabes? Sortear la protección ¡Coño! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Abre! ¡Coño! Más cables Procar cortocircuito Con la gallina Ya no Vale, ya estaría Pues me han reventado, coño Me han reventado, tío ¿Puedes pasar por aquí? Vale, gracias ¿Y puedo reventarlas ahora que están...? No Esto que es una... ¡Ay, por Dios! El momoni, este Picoplasma El nodo de comunicaciones fue... Traje espacial de momoni Al parecer, la inteligencia artificial de este traje espacial Sufrió un shock Que la hizo pasar al modo de actualización forzada Y jamás regresó Quizá algunos especialistas puedan extraer los detalles De la muerte de Freddy de ella O quizá no ¿Es este el momoni, ese? Sintestizador de voz Un micrófono ¿Qué cojones es esto? ¿Qué puto asco? ¿Qué es eso? Un micrófono Un simple oscilador Sinta aisladora Y un pedazo de carne Terminé mi estudio de anatomía A los 15 años Cuando conseguí... No importa Pero esto se parece bastante a una tráquea No sé cómo funciona esta cosa Pero debe haber servido Para que los miembros del universo VARES Seguieran las órdenes De su difunto líder ¿Qué puto asco, tío? Coño Vale, ¿qué puedo robar yo de aquí? Alguien ya lo hizo por nosotros, dice Se necesitó un agarrador No me da que toque volver a hacerme el agarrador Porque me cago en todo, ¿eh? Sistema de filtrado Crea una protección anti asteroides Espérate un momento Recolectar ¿Recolectar qué? Bueno, igual simplemente es para un chip O algo de eso, ¿no? Bueno, me voy ya Creo Supongo que, claro Es para cosechar algún material, ¿no? Como el... Lo de filtrado Y el navegante Y eso Ay Vale Estamos perfectos Nos vamos Qué guapo este sitio, tío Me ha gustado un montón, ¿eh? El universo verde este Muy bonito Que sí, que te calles Que me dejes, que sí Hasta el final Yo compré cecha hasta la muerte Protección anti asteroides Claro Tío, a veces me pierdo un poco en el lore del juego Porque como habla muy rápido y tengo que leer ¿Sabes? Me pierdo un poquito en el lore, tío Vale, la protección anti asteroides Es el simbolito que nos faltaba Los otros dos son el navegante y el filtrado Que no sé dónde se consiguen Lo que ya no tengo espacio para nada Mira Ya no me cae espacio para nada Y aquí tampoco, ¿no? ¿Tendré que hacerme otra maleta? Equipamiento Objetos Ah, mira Navegante Un momento Anda, mira Pero si está aquí todo Ah, puedo hacerlo Este Inductor Imán Compensador Microplasma ¿Qué coño era microplasma? Hostia Que era microplasma Microplasma Una especie de célula de descarga pequeña para armas que lanzan rayos de partículas Solo que combina algunas de las funciones del sistema de control basado en la IA del sistema de protección anti asteroides Es un mecanismo complejo que no se puede ensamblar ni siquiera con cinta aisladora Se encuentra en restos del transbordador Y se obtiene mediante agarrador ¿Tengo que volver y recogerlo? ¿Con el agarrador? Puede ser, ¿eh? Vale, pero entonces puedo hacerme el navegante y todo lo demás, ¿no? Vamos a hacerlo Espérate Navegante Cuatro chips Dos piezas Dos bombillas Cuatro chips Cuatro chips Dos piezas ¿Vale? 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 Bombillas Espérate Cuatro chips Dos piezas Dos bombillas ¿Y qué es lo otro? Dos metales refinados Ok Ah, pues mira, puedo hacérmelos ya, tío ¡Qué guay! Pensé que no podía, ¿eh? Pensé que tendría que buscarlos Toma Navegante instalado De puta madre, tío Y lo otro es este No, este 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 me ha filtrado Cuatro filtros Dos titanios Dos alkalis Cuatro filtros Dos titanios Dos alkalis Me falta un filtro, ¿eh? Cuidado, que me falta un filtro, chicos Aquí está Vale, cuatro filtros Cuatro filtros Un licoplasma Vale Ya estaría, ¿no? ¡Vamos! Pues me falta hacerme un agarrador Y ya estaría Vale, pues me falta el agarrador ¿El agarrador qué era, tío? Agarrador Un metal refinado Un metal refinado Batería, cable, aluminio Un metal refinado Batería, cable, aluminio Metal refinado Batería, cable Y aluminio Vale, pues ahora tengo que volver, ¿no? A ver Pero me hace falta dos O sea, el sitio ese tiene que darme dos Entonces O sea, ¿de dónde voy a extraer esto? Como no me dé dos El otro dónde lo consigo Espero que me dé dos Si no estoy fuera Y ya terminaríamos todo Completaríamos toda la nave Es que tendría que buscar otros transbordadores ¿No? Para poder extraerles eso Pero vamos Primera vez que me doy cuenta De que puedo extraer cosas De eso A ver, positivamente Pensemos positivamente Me va a dar dos Ay, pica la espantita Vámonos A viaje, coño Es que ¿qué otros transbordadores hemos encontrado? El de antes El del El que reventó en llamas ¿Sabes el de rompecabezas? Pero ese no me dio opción De recoger nada Ese no me dio opción Al coger la matrícula Y ya está No tuve opción De recoger nada Más te vale que me des dos, ¿eh? Me dio puñetazos aquí mismo Buenas tardes Me ha dado uno, tío Me ha dado uno ¿Dónde consigo el otro, tío? No, no, quita Pues me han dado uno solo ¿Dónde coño consigo el otro, tío? Restos del transbordador ¿Tendré que ir a ese? ¿O en mi propia nave poder recoger uno? Por favor, dime que en mi propia nave puedo recoger uno Ay, aquí no era, ¿no? Y aquí no hay donde recoger nada, ¿no? Dime que en mi propia nave puedo recoger uno Bueno, si no tendré que mirar en YouTube, chicos Donde conseguirlo Y en el próximo episodio Pues lo termino Y continuamos Solo falta esto, nada más Lo bueno es que ya solo falta esto Tenemos navegante, filtrado, todo Y menos mal que he ido recogiendo los chips de navegación Y los filtros y tal, ¿sabes? Porque si no los recoges Tienes que darte una vuelta otra vez Por todas las zonas que has explorado ¿Qué haces? Que creo que va a ser lo que me toca Volver a las zonas exploradas Volver a donde el rompecabezas Y ver si puedo recogerlo de ahí Tendré que buscar algún transbordador Joder, tío Es que no me advierten de eso Si no me advierten de eso Yo sigo de largo, ¿sabes? Una agüita, anda Resina Porque ya para protección de esteroides Lo tengo todo, creo Tío, ¿por qué se llama el ratón? ¿Por qué el ratón hace eso? Ah, es por el cable Que está medio... Perdón A ver, ¿puedo recogerte el mío? Unidad de control No hay partes coincidentes No puedo recoger, ¿no? Mierda Hostia, chicos Pues... Ni putísima idea, boys ¿Dónde conseguir el que falta? Microplasma Me pide dos Es que me pide dos Compensador, imán e inductor Mierda Pues nada, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a guardar Y lo dejamos aquí, chicos Miraré dónde se consigue el microplasma ese Y me imagino que en el próximo episodio Pues lo construiremos Y... No sé si será ya el final o qué Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito No sé si eres Gracias por ver el video.